Antes de empezar, les quiero decir unas cuantas cosas. 1. MBRadie usando locuendo otra vez. Loool. 2. Este video no está muy editado, ya que fue por falta de tiempo, y también porque quiero subir este video lo más rápido posible, y también porque estoy planeando un video para el canal terciario, que es el de los clips o videos de Ningu. Nada más eso, y disfruten del video. Ahí mismo supongo 120 pulsaciones ahorita. 3, 2, 1, 0. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Asu! ¡No! ¡Qué pico! ¡Asu! ¿Qué es el incóptor más bueno? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Qué efecto increíble de muerte! ¡Qué efecto increíble! ¿Qué ha sucedido? ¿Qué? 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 ¿Qué ha hecho un sneak peek? ¿Qué? ¿New words? ¿Qué? ¿Qué? No sé, no hablo español. ¿Qué es eso? ¡Hala! ¿Cómo es el modo aventura? ¡Hala! ¡Qué buenísimo! ¡El modo aventura! ¡Ese es el modo aventura! ¡Eso es modo aventura! ¡Que no puede ser! ¡Ah, vale! ¡Sí, es modo aventura! Y se muere ¡Ah, el Darknex! El Darknex El Darknex Tiene que haber algo más ¡Ya! ¡Ya! No sé la verdad Está bien hecho, en serio Ese es un nivel bastante épico O sea, lo mejor de todo es que acabo de darme cuenta Acabo de darme cuenta La araña que tiene ¿Qué es esa araña? ¿Qué es esa araña? Está bien épica ¿Qué es eso? Es que ahora los portales Es que ahora los portales Los portales El Swicopter tiene el mismo color de la araña, ¿no? A ver, en Swicopter El Swicopter me acabo de dar cuenta De que Tiene el mismo color de Del portal de la araña Todavía no está configurado el El Eso Qué buen robot, ¿eh? Qué buen robot Hasta las orbes están cambiadas Las orbes están cambiadas O sea, ahora Ahora las orbes tienen este Este coso Eso Eso que te indica Que Que es lo que hace la orbe Lo mismo Lo mismo con los portales O sea Se tuvo que hacer todo Se tuvo que configurar todo Se tuvo que configurar todo O sea Yo lo que me imaginaba Era Yo lo que me imaginaba Era Era que iba a poner un Rickroll Pero conociendo al RobTop No va a ser eso Conociendo al RobTop No va a ser eso O sea Obviamente Ha mostrado Lo que debió mostrar Hace unos años Obviamente En fin En fin Pues ya está Pues stream cortito 16 minutos ¡Suscríbete al canal!